Cerca de 150 personas se han dado cita este miércoles en la finca... ...el Pilar de Torrecaballeros por una buena causa... ...celebrar el 50 aniversario de Apadecim... ...su presidente Antonio Tapia nos lo explica. Estamos hoy en una fiesta que han organizado los voluntarios... ...a su aire, pero además con una gran preparación... ...con una gran dedicación... ...y sobre todo con una ilusión tremenda por parte de todos los usuarios de Apadecim... ...que hoy están aquí, en cifra que supera los 100. Apadecim ha celebrado su 50 aniversario hace 50 años... ...en el año 1964, un movimiento de padres fueron los que dieron lugar... ...para satisfacción a necesidades que no estaban cubiertas... ...de atención a la discapacidad intelectual... ...los que promovieron la creación de la asociación. Y precisamente en el mes de marzo, marzo-abril del año 1965... ...en estos días hace 50 años... ...se produjeron las primeras contrataciones de profesores de educación especial... ...y que ha sido, digamos, la raíz que ha dado lugar a Apadecim... ...en toda su trayectoria histórica. Esta primera fiesta campera de la Fundación Personas de Segovia... ...ha sido posible gracias a voluntarios y colaboradores... ...de la talla humana de Jesús Martín, del asador de Segovia... ...Camilo del Mesón, que lleva su nombre en Torrecaballeros... ...y el veterano profesional de la hostelería, Félix Díez. Todo lo que sean eventos a nivel de colaboración... ...y sobre todo en un día tan señalado como este, en el 50 aniversario de Apadecim... ...pues con muchísimo más, no sé, más ahínco, más agradecido... ...y más, no sé, más colaborador, si me permites... ...para hacer un día lo más feliz posible... ...y ayudarles a esta gente para que, en fin, se sientan comodísimos. Un día así nos juntamos y decidimos hacer, tenemos esta finca tan... ...que no la usamos casi para nada, y hacer una pequeña fiesta... ...no sabemos a quién hacerla, entonces, bueno, yo soy voluntario de Apadecim... ...y, bueno, pues, le propuse hacerla para la gente de Apadecim... ...inicialmente le hemos hecho para 20 o 25 personas, pero bueno... ...se empezaron a apuntar gente y, al final, pues, invitamos a todo el colegio de Apadecim. En un emotivo acto, conducido por el periodista Javier López Alarma... ...la organización ha entregado un obsequio a voluntarios y empresas... ...que desinteresadamente han colaborado en la fiesta. Se ha hecho un reconocimiento a la empresa de industrias gastronómicas Cascajares... ...por su labor en la formación de personas discapacitadas... ...y reconocida por ser la empresa encargada de elaborar la comida... ...del enlace de la boda real de Felipe y Leticia. Me parece una cosa preciosa y enhorabuena por esos 50 años que cumplís... ...que, bueno, es una gozada, me he invitado, que me hayáis reconocido... ...muchísimas gracias. Y, bueno, secretos, no hay secretos, porque es mucho esfuerzo... ...tú lo sabes, Jesús, es mucho trabajo. Y, bueno, ha habido un ingrediente nuestro en nuestra empresa desde el principio... ...que llevamos 22 años, que siempre ha sido la solidaridad... ...que es un ingrediente que intentamos que nunca falte. Llevo trabajando con 20 años con el colectivo del mundo de la discapacidad... ...me parece que es una gente maravillosa, sois maravillosos... ...y yo me he preocupado especialmente de la discapacidad... ...pero que trabajen, que estén en el mundo del trabajo... ...que se incorporen al mundo del trabajo. También se ha homenajeado a Gabriel y Maximina... ...fundadores del restaurante San Marcos... ...por su aportación a la gastronomía segoviana durante toda una vida. Dos miembros de Apadecim han leído unas frases... ...destacando la grandeza de la humildad. Para ser grande, hay que tener que ser pequeño... ...la humildad es la base de toda la humildad grandeza. Humildad no es sinónimo de pobreza... ...humildad es sinónimo de calidad de persona. Comprensión y respeto es lo importante para convivir con los demás... ...y sobre todo, o sea, no creer que uno es mejor que nadie. Tras el homenaje, los presentes han podido degustar... ...unas pizzas artesanas de cruce de caminos... ...y un menú informal preparado para la ocasión. La fiesta ha continuado con una exhibición de caballos... ...de monta de pura raza lusitana de la yeguada La Perla... ...y con paseos a caballo dentro de las instalaciones... ...con disco móvil y con encierros infantiles... ...y pasacalles amenizados por Tiro Tateiro.